Música Regresamos con la hora clave, recordamos que pueden escribir sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Ignacio Moreno León ex rector de la Universidad Metropolitana, bueno bienvenido, importante tema no? Está versadísimo en este tema, además conoce mucho a Luis Roberto Machado que ya no está con nosotros pero que fue realmente un hombre que fue calificado como una especie de genio de nuestro tiempo en Europa y hasta en Asia, en países de Asia, ahora él decía que era imposible la libertad y la esperanza si no se era inteligente, como concebía él la inteligencia, o es simplemente ser brillante o tiene otra connotación? No, cuando uno lee los dos libros de él, lo explica de manera muy sencilla y la síntesis que se puede hacer es el pensamiento lógico y que se puede desarrollar, la parte revolucionaria de él fue que rompió con todos los esquemas de que podía haber gente que naciera inteligente o que se le dara la inteligencia, él dijo no, eso se puede yo diría no enseñar, sino entrenar a la gente desde la base del sistema educativo, no? por cierto que esa metodología se adelantó casi en 10 años a lo que fue el informe, un informe famoso de la UNESCO sobre lo que debería ser la educación para el siglo XXI que se hizo dirigido por un ex ministro francés, Jacques Delors y se llamaba la educación encierra un tesoro y es donde prácticamente se están apalancando todas las reformas educativas en todos los niveles en los países más avanzados, que es parte de la idea de que la enseñanza no debe limitarse simplemente a una forma pasiva de conocimiento, sino habilitar a la persona y ahí es donde viene la idea de manchado aprender a aprender, aprender a aprender, aprender a aprender, porque los cambios son tres factores los cambios del conocimiento en la revolución del conocimiento que estamos viviendo son tan acelerados que inclusive un profesional tiene que mantenerse actualizado o queda al margen de los nuevos conocimientos que están surgiendo, pero ese aprendizaje debe ser desde la base primaria del sistema educativo de manera que no es solamente aprender a aprender, sino aprender a emprender y a emprender a ser son los tres factores que la UNESCO, que para mí coinciden con la idea de manchado que hay que educarse o hay que, la inteligencia se expresa en la manera como la persona puede, sabe compartir sabe cómo captar y absorber los conocimientos y sabe cómo pescar y no creer en el pescado que lo refiere manchado muy bien el dicho ese chino Claro, pero es bien interesante recordar y después con el tiempo se reconoce que darle a eso la categoría o la entidad de ministerio, que mucho se criticó en aquel momento por las razones políticas de la época, bueno, fue una decisión acertada porque significaba de un plan de política de Estado que, como usted dice, significaba una revolución educativa tal como lo entendieron otros países Sí, sí, cómo no Bueno, tal lo entendieron que, y ya que mencionamos al ministro francés Delors y al método pues la revista Lumière de París, yo recuerdo que una vez publicó que no es poca cosa la revista Lumière de París publicó que estábamos asistiendo a una revolución comparable al método de Descartes en la Europa del siglo XVII, o sea, así lo reseñó la revista Lumière de París Yo creo que mencioné en una ocasión anterior que, como tuvimos un viaje de estudios que hicimos en un grupo que estábamos en la Universidad de Harvard, en el Centro de Estudios Internacionales estuvimos en Corea, en el Ministerio de Planificación de Corea del Sur y con esas visitas se programan con suficiente tiempo pues se imaginaron que si iba algún venezolano pues había que hacer algún gesto y de los 20 y tanto que fuimos, cuando estaba firmando el libro de visitantes me pusieron al lado el libro de Machado en coreano Imagínate Los directores o los planificadores de una de las naciones que ha tenido de los más grandes desarrollos en los últimos tiempos Corea del Sur tenían de libre consulta Roque Juan Peña Albert nos dice por la politiquería se dejó de usar un método de desarrollo de la inteligencia que luego copiaron otros países con éxito Bueno, nos dice consultoría GPSI dice cuando mi hijo era bebé estimulé sus cinco sentidos la vista con colores fuertes, olfato y varios olores audio y música variable Bueno, a propósito de la música el sistema de orquestas que ya existía cuando se creó el ministerio pero en el gobierno de Luis Herrera prácticamente en los mismos meses que se nombró a Machado se le dio el carácter de institución del Estado con todas las de la ley al sistema de orquestas y fíjense lo que es el sistema de orquestas Hoy en día Aníbal Gómez dice que China se aplicó este método de Machado aquí se tomó como burla cuando se creó el ministerio ¿no es verdad? Bueno, como dicen, nadie es profeta en su tierra pero hay que ver que es la que pierde la tierra Lo que rescata la importancia del método es que fue aplicado por gobiernos con distintas posiciones porque por ejemplo tenemos el caso de China pero también en Sudáfrica Mandela Israel tomó elementos también y entonces esto revela pues que más allá de los gobiernos sus orientaciones políticas era un método revolucionario y novedoso importantísimo para la educación Lo que pasa es que la revolución de la inteligencia definitivamente estaba planteando una revolución y creó reservas por ejemplo una sociedad suficientemente ilustrada y capacitada que sea capaz de de pescar y no que le regalan el pescado y de hacer la crítica es una sociedad que no admite populismo exactamente no admite caudillo y es una sociedad que realmente se convierte en una sociedad democrática por eso es que se le tuvo miedo a eso por eso que él decía la esperanza de libertad en suma la democracia el estado democrático de convivencia no es posible si no se es inteligente pero esa experiencia con el sistema de orquesta existe todavía y ha sido un logro con los años existe a nivel mundial a nivel mundial así como debe haber resultados importantes en esos países donde se aplicó bueno no hay más que ver lo que es la economía de Corea del Sur Robert Martínez hombre adelantado a su época el hombre que revolucionó la inteligencia fue admirador de su obra bueno también nos dice Lu Altuve recuerdo de niños que se burlaban del señor Machado y se le hubiera hecho caso Venezuela sería otra cosa así es al menos en este aspecto yo creo que este pasado tan importante nos debe servir de referencia para un futuro muy cercano que tenemos los venezolanos que es el reto de qué hacer cuando se nos acabe el modelo petrolero Venezuela tiene que sufrir una revolución de ideas de cómo manejar un país que ha estado históricamente acostumbrado a vivir de la renta petrolera y un estado patrimonial que es el que quiere que hagamos lo que algunos poquitos que no son todos precisamente inteligentes piensan que se debe hacer nosotros no podemos enfrentar el nuevo desarrollo que hay que impulsar en el país con el colapso de la renta petrolera con ideas retrógradas entre otras cosas por ejemplo cómo vamos a independizarnos agrícolamente sembrando quinchonchos y todas esas barbaridades que se han dicho y eso supone a mi juicio la primera revolución que hay que hacer es rescatar esas ideas y enfocar el sistema educativo con esos principios de la revolución de la inteligencia en dos libros básicos la revolución de la inteligencia es el derecho a ser inteligente porque además que es un derecho es un derecho humano es un derecho cívico ahora hay una cosa que nos faltó a nosotros que fue por supuesto valorar esa obra pero al mismo tiempo yo creo que no sé qué piensa José Ignacio pero eso sería incluso para los propios maestros para los propios profesores eso sería un insumo importantísimo porque ellos son los primeros que tienen que internalizar el valor y la utilidad de todo esto para poderla transmitir obviamente obviamente es que el tema educativo no es solamente tecnología para los educandos sino que tiene que ser instrumentada por los educadores con las nuevas demandas que exige la revolución del conocimiento que estamos viviendo y cáteras o seminarios sobre eso en las universidades no sería factible introducir nosotros tratamos en la metropolitana creo que hicimos dos conferencias en Machado y tratamos de ver cómo de alguna manera se introducía algo relacionado con esto pero las resistencias son muy duras porque tiene que ser una política de Estado si en algún caso sí se justifica una interferencia directa del Estado en esos cambios fundamentales en el sistema educativo pero no solamente el Estado tiene que ser una política de toda la sociedad pero obviamente el Estado es el que tiene que impulsar nos dice Marieta Marquez Hostos dice Luis Alberto Machado intelectual desvalorizado sin aprovechar la justa dimensión de su legado el conocimiento era su soporte lo admiré él era un tipo de más con una yo recuerdo que si algo lo distinguía era el entusiasmo que le ponía y la sencillez y la sencillez por supuesto un hombre con todo lo que lo que significó fue un hombre siempre accesible humilde porque eso forma parte de la definición de Machado y sobre todo un hombre tan entusiasta o sea él no le hacía caso a nada eso probablemente le golpeaba el desdén en su foro interno pero era un hombre que eso no lo aminanaba no lo aminanaba para nada tú como lo recuerdas para allá para terminar bueno como un gran amigo nos encontramos después de su paso por el ministerio en la universidad como te dije fue varias veces a la universidad y dictó varias charlas y siempre nos encontrábamos y conversábamos sobre estos temas nunca perdió el entusiasmo a pesar de jamás de como mataron el ministerio con el cambio de gobierno hay un comentario bien interesante por eso cerramos si dice cuando estudié en México Machado dio conferencia por lo que fui felicitado cuando regresé me sorprendí por su burla aquí y nos dio conferencia en la universidad Harvard también claro bueno estamos viviendo las consecuencias bueno José Ignacio muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad gracias por la invitación vamos a la pausa y regresamos usted está viendo la hora clave yo yo me voy a las tiendas tracky para aprovechar el 30% de descuento en toda la mercancía para damas la verdad es que no me doy mala vida ve a las tiendas tracky y aprovecha el 30% de descuento todo el 30%